¡Suscríbete al canal! 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 en Latinoamérica. Así que estoy contenta de que nos estuvimos aquí, pero no nos hemos sido. No nos hemos sido. Estamos en Latinoamérica con nosotros. Gracias. El Estado chileno, para aquellos que saben cómo se construyó historicamente, ha siempre mirado hacia Europa, ha siempre dado importancia a lo que piensan los europeos. Ahora, si vamos a hacer un tour sur la página web de l'ambassade chilena, veréis que las dos obsesiones de l'ambassade chilena en Francia, son turismo y los investimientos étrangers. Y así, quizás hay algunas acciones a construir. ¿No hay algo interesante para amplificar esta movilización? Porque todos los que conocemos el Chile neoliberal de Pinochet, de la concertación y del gobierno Piñera hoy, saben muy bien que la economía es el nerf de la guerra, y así es también ahí que se nos preocupen. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!